Fiesta, fiesta, que siga la fiesta Vamos a darle fiesta a esta gente hasta que amanezca Fiesta, fiesta, que siga la fiesta Vamos a darle fiesta a esta gente hasta que amanezca Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa cuando la veo caminar El corazón se me para y hace como Tiquita Tiqui-ti-ti-ti-quita Tiqui-ti-ti-quita 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 Tiqui-ti-ti-ti-quita Tiqui-ti-ti-ti-quita Tiqui-ti-ti-quita Micaela, Micaela Que tú tienes alma mía Micaela, Micaela Que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa Cuando la veo caminar El corazón se me para Y hace como tiquita Que tiqui, tiqui, tiquita Que tiqui, tiqui, tiquita Ay, que tiqui, tiqui, tiquita Tiquita, tiqui, tiquita Tiquita, tiqui, tiquita La música estaba buena Sentí ganas de bailar Como no tenía pareja Tendido me fui a buscar Estaba un amor en nota Que más no podía pedir Le dije bailes conmigo Por suerte dijo que sí Cuando íbamos a la pista Algo raro noté yo Había un chicle en el piso Y en el zapato se me pegó Había un chicle en el piso Y en el zapato se me pegó El chicle se me pegó El chicle se me pegó Quise lucirme bailando Y el paso no me salió El chicle se me pegó El chicle se me pegó Quise lucirme bailando Y el paso no me salió El chicle se me pegó El chicle se me pegó Quise lucirme bailando Y el paso no me salió El chicle se me pegó El chicle se me pegó Quise lucirme bailando Y el paso no me salió Fiesta, fiesta Que siga la fiesta Vamos a darle fiesta a esta gente Hasta que amanezca Fiesta, fiesta Que siga la fiesta Vamos a darle fiesta a esta gente Hasta que amanezca Mi mujer salió Muy bien arreglada Todavía no llega Y es de madrugada Yo la esperaré Tomándome un trago Pero cuando vuelva Hay palo con ella Palo, palo con ella Palo, palo con ella Palo, palo, palo con ella Yo no sé decirles Pues dónde está ella Pero cuando vuelva Hay palo con ella Palo, palo con ella Palo, palo con ella Palo, palo, palo con ella Palo, palo con ella Palo, palo con ella Cuando estoy caliente Cuando estoy caliente De bronca me muero Y esto a mí Tanto que la quiero Y el que no me entienda Cuando hablo de palo Quiero que comprendan Que un palo es un palo Palo, palo con ella Palo, palo con ella Palo, palo, palo con ella Palo, palo con ella Siempre hemos vivido Igual que los locos Ya le pego un palo Y ella me da otro Y yo soy feliz Estando a su lado Y viviremos siempre Entre palo y palo ¡Ja, ja, ja! ¡Yero!